Atención, las opiniones emitidas en este audio no representan la opinión, ni visión o criterio de este programa. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad únicamente de quien las emite. Gracias. Bienvenido a Información Aplicada, el espacio donde platicamos sobre temas de interés para la comunidad estudiantil. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Fue por Eduardo. Creo que ya murió. Fue por Eduardo. Ah, sí, se tolle, se tolle, pero muy mal, Eduardo. ¿Puedes repetirlo? Hola. Ah, sí, se tolle muy lejos. A ver, espera que... Ok. Ahora se me escucha mejor. Sí. Bueno. Ah, bueno. Después de este... Después de este... Largo intermedio, vamos con nuestra invitada. Quiero decir que estoy muy agradecido porque... Pues la agarramos así de pura suerte porque pues de un grupo de Facebook de la TNT acababa de pasar y yo dije, bueno, sería una buena idea pues platicar con una... Con una de esas personas que hicieron cosplay porque bueno, siempre se ven muy padres. Bueno, alegran mucho las convenciones. Una convención sin cosplay es muy... muy aburrida. Este es su nombre, a ver si lo pronuncio bien, su nombre es Niú Haruni. ¿Está bien dicho o mi Japón es apesta? Sí. ¿Toc-toc? Sí. ¿Toc-toc? ¿Se tolle ahora, se tolle a ti muy lejos? Lo siento. Ah, ya, se tolle bien. ¿Lo dije bien o cómo se pronuncia? Sí, así, Haruni. Ok, este... Bueno, pues empezamos. Este... Este de... ¿De qué escuela vienes o a qué te dedicas? Ah, pues... Los que nos acercan también vengo del OVM, pero Campus Lomas Verdes, Jalo, y pues estoy en la licenciatura de Diseño Multimedia. Ya solo me faltan dos añitos. ¿OVM? ¿Lomas Verdes, dijiste? Sí. ¿Qué división o qué carrera? Diseño Multimedia y Arco Digital. Ah, ok. Suena muy padre eso. Hablábamos... Bueno, es edición de video y medios, ¿no? ¿Vos y eso? ¿Radio y eso? Ah, sí. Ah, ok. No, es que sí. Te puedes acercar más a tu micrófono porque se te oye muy lejos. Ay, su voz es tan linda. Yo soy Kumi. ¿Todo el que estoy? Ajá, podemos hablar así como... Este... Eduardo Senpai. ¿Tienes alguna pregunta? Senpai. No, no, por favor, porque... Esa voz a mí no me sale. Ah, no, por favor. ¿Puedes decir... Nian, este... Nian, Haruni, Chan, y así, eh? O Miau, al terminar tus... Nian, al terminar tus oraciones, por favor, Eduardo. Termino cada que me refiere ya como Nesama. Ok, todo es válido porque entramos a la frikizona. ¿Alguna pregunta, Eduardo? Eh, pues no puedo... No tengo ahorita preguntas. Ok, empezamos, ok. Conforme se vaya a soltar una entrevista, me saldrán las preguntas, no te preocupes. Ok, Eduardo Senpai, este... Niu-chan, ¿cómo empezaste en el mundo del cosplay? Bueno, es que si nos vamos por el sentido bobo, por así llamarlo, pues desde chiquita siempre me ha gustado disfrazarme y todo. Pero a veces así como de, ah, va a haber un festival, ah, yo quiero ser una abeja, una abeja casual. Y entonces, siendo honesta, yo odiaba el cosplay porque yo decía, ¿por qué gastan tanto dinero en pelucas, en trajes, en todo eso, cuando lo pueden gastar en otra cosa? Y cuando fui por primera vez a una tenente, me quedé impactada y fue como de, yo quiero hacer eso, yo lo quiero hacer. Y entonces, para mi buena suerte, mi mamá me compró mi primer cosplay, la peluca, accesorios, puentes, me gasté dos mil pesos en una hora y ¡boom! Hice mi primer cosplay. Y fue la cosa más hermosa del mundo porque cuando se te acercan a pedirte foto, cuando te dicen, ¡Eres adorable! ¡Ay, quiero una foto contigo! ¡Ay, mi personaje favorito! Y todo eso, incluso mi primer cosplay en entrevista Conexión Manga, fue como de, ¡ay, esto me encanta! ¡Ya lo quiero hacer! Y de ahí me fui para adelante, por eso del 2013 o 2014. Ok, ¿qué anime fue o qué manga fue? Ah, pues así, para empezar en mi primera TNT, fui con uno de mis cosplays más chafas del mundo, por mi, tengo una foto, que fue The Light, de Death Note. Fue como de, ¡ay, quiero ir a una TNT, pero vamos a hacerle al mame y ir de uno de mis personajes favoritos! Y me fui de Light. Y ya el que hice, ya profesional y todo, fue de Lucy, New, de, ¡ay, mi anime favorito y mi, una de mis waifus! Porque las waifus son vida y son amor. Entonces eres Light Time. ¿O tú eres? Light Team. Yo también, tú, Eduardo. ¿Cómo, cómo? No te escuché muy bien. ¿De Death Note? ¿A quién le vas? ¿A N? ¿Era N? ¿Era L? ¿O era Light? Ajá. Pues hasta el capítulo en el que pasa lo que tuvo que haber pasado, ya estaba de parte de Light. Ok. Ya después se elevaron mucho con el mame y me dejó de gustar tanto los últimos capítulos, pero, ¡eh! Está bien. Entonces todos estamos, entonces todos somos del mismo bando. Ahorita puse una foto. Entonces fuiste, fuiste a una TNT o a una Mole, decías, perdón. Ah, no, mi... Fui a ir... Solo iba una vez a Mole, y en esa vez, como que reciclé mi cosplay de Elfe Light, pero nada más me puse una playera, la peluca y los cuernos, y solo me pidieron una foto. Eso fue lo triste. Bueno, es que entre más elaborado... Bueno, sí, entre más elaborado a lo mejor más, también, pues... Y esta es una ventaja de ser Loli. No tengo que aplanarme. Ya soy plana para hacer cosplay. ¡Lol! Ok, ¿en qué disfrazo, en qué cosplay fue el que se gastó tu mamá, ese dineral? En el de... la peluca rosa con el set de azul, que es una versión de Lucy de Elfe Light, porque normalmente hacen una versión que es de un vestido gris, y yo dije, no, yo quiero hacer la única y diferente, y voy a hacer una versión que nadie conoce, y ¡pum! Arte. Lo, New Sama. ¿Tú, Eduardo, has ido a una... sí has ido a TNT, ¿no? O a... o a una mole? Sí, he ido a... Sí, he ido a... Yo nada más he ido a TNT, a Mole, no. No tengo ninguna razón en específico, pero sí he ido a varias, desde el 2012, más o menos. Probablemente incluso hasta tengo alguna foto contigo, pero... no te conozco, así que... no estoy seguro. Ok, yo he ido, pero sin cosplay, no, no, mi físico, pues a lo mejor no se presta porque... no sé, y tampoco... no, me daría mucha flojera. Luego en Tlatelolco es la muerte. ¿Qué opinas tú de Tlatelolco, New? Ah, a ver, las comisiones de Tlatelolco... Sí, calor, horrible. En el sentido de ventilación y en el sentido de distribución, está mucho mejor este Tlatelolco, porque en Expo Reforma, a pesar de que son tres pisos, los tres pisos están muy chiquitos. Y la ventilación luego no la ponen, y es un horror, y así, pero... ¿Qué es Tlatelolco en eso? Ok, yo solo puedo aconsejar a los de Tlatelolco que usen desodorante, por favor. A los de la TNT en Expo Juárez, pues no, no tienen unas malas experiencias. ¿Les tocó ir cuando era el reino de la piratería? ¿O todo fue ya todo legal como ahorita? ¿O qué época les tocó su primer cosplay? ¿Su primer TNT o mole, perdón? ¿Cómo que reino de la piratería? Defíneme. CDs, piratas, música pirata, todo era clon. Ahora ya se procuran por traer, pues, de... Ah, no, sí, sí, eso, no tienen mucha piratería. Ok, Nian, ¿cómo fue entonces tu primera en cuanto a mercancía? ¿Todo el reino, te digo, pirata, o todo tranquilo, legal? Pues, creo que en teoría todo es legal, pero lo que sí me vendía es chavísima, hubo el anime. El anime, ok. O sea, era 10 pesos y ni siquiera tenía un buen empaque, eran bolsitas de plástico con un nombre y era como de... ¿Qué demonios? ¿Por qué venden eso? Pero, pues, uno es pobre y tenía que comprar a 10.000 pesos. Pues, sí, aparte era muy, es muy difícil, bueno, era muy difícil traerlos en esa época, yo creo. Ahorita, te digo, ¿ya hay más difusión o ya hay más? Ya traen más cositas interesantes. Este, ahorita decías que tu mamá te compró el primer cosplay y te sigue apoyando para los demás? ¿O tú ya los haces o tú ya los compras? Ah, bueno, en ese sentido, pues, es que mi mamá vio que como me había emocionado con el anime, con las convenciones, y le dije, mamá, por favor, por favor, cómprame mi primer cosplay, te lo suplico, por favor. Y, pues, un chinchentante, que estaba tan emocionada y dijo, ok, te lo voy a comprar. Ya para adelante yo empecé a trabajar, aquella época feliz, y entonces lo único que hacía mi mamá era como de, oye, ¿vas a hacer tu traje para el próximo mes? Y le dije, sí, ¿me acompañas? Sí, te acompaño. Pero, así que digas que me negaba hacerlo, o X cosa, no, de hecho es muy accesible. Si necesito, por ejemplo, el pasado que hice fue el de Yandere Chan, le dije, mamá, ¿me puedes comprar, por favor, lo que estaba en la escuela, un papel para hacer este? Y le dije, sí, nada más en el camino. Así que en el sentido de apoyarme, mi mamá es muy chida, pero, así que digas que me vuelva a comprar un cosplay, y es muy raro, porque, pues, pobre. Ok. Y me dice, y me dice así como de, creo que tú ya tienes el suficiente dinero para hacerlo, así que, pues, cómpratelos tú, nada más te acompaño. Y yo, está bien, mami, está bien, ya, ya lo juego. ¿No crees que se pierde algo al comprarlo, como que pierde el artesanal al hacer, o sea, que es más meritorio hacerlo, o tú crees que da lo mismo y con la actitud y las ganas bastan? No, pues, creo que tiene un poco de todo, porque cuando lo compras, o sea, cuando lo mandas a hacer, y ya tienes todos los accesorios, pues, te sientas como realizado, porque ya no tienes el pendiente de que, no, me falta esto, no, tengo una semana para hacer el cosplay, estoy a las 3 de la mañana terminando el cosplay, no. Es como que más seguro, más práctico, y pues, mi mamá también es como de, se practica. ¿Sabes usar la máquina de coser? No, de hecho quiero comprarme una máquina de coser, ahí voy a desbordarme haciendo mi cosplay. Siempre los mando a hacer con la mamá de una de mis, o mis amas, y es muy buena, y entonces, pues, creo que sí. Y también, cuando tú lo haces, sientes una satisfacción, porque es como de, me quedó bonito, aquí ya lo hice, es expresión. Y sientes como que es más personal, y así, como que no te despegas tanto de él, porque hay personas que vendan los cosplays que ya no usan, pero cuando lo haces, tú ves como de, no lo voy a vender, aunque no lo pueda usar en mi vida, será muy importante. ¿Los guardas, a decir, hablando de eso, los guardas para la posteridad, o los que haces, o los vendes, o qué? Pues hay cosplays, por ejemplo, hice también una foto de Mocha, de Rosario Vampire, ese no sé por qué lo hice en primer lugar, porque no me quedó, o sea, en el sentido de que el personaje como tal no me quedaba para mi complexión y todo, y aún así lo hice, así que ese lo terminé vendiendo, y también el de Ramba, que es profesional, no lo puedo vender, no lo puedo regalar, porque a pesar de que ya no, dudo mucho usarlo en la posteridad, pues es muy significativo para mí, porque es uno de mis personajes favoritos, porque me tomé foto con Jay cuando lo usé, porque, ah, es hermoso ese cosplay, así que los que en teoría me gustan y me siguen, o sea, pueden sentirse reciclando, no, pues sí, los voy a volver cogiendo, como el de Sónico, como el de Ramba, como el de Lucy, pero, cosplays que ya no necesito, así como pelucas también, pues, para qué los tienes si puedes cambiar, si ya no los tienes puedes cambiarlos, puedes vendirlos, y así te haces de tus propios cosplays, sin gastar tanto dinero, o sea, lo cambiamos. Ok, Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? Ya me vas a dejar preguntar. ¿Te dijiste que te iban a ir saliendo? Pregunta, por favor. Sí, pero ya iba a como interrumpir tres veces, y no me dejas hacer ninguna pregunta. Ok, pregunta, por favor. Cuando quieres ir a alguna TNT, bueno, me imagino que antes de que fueras con cosplay ya habías ido, ¿qué tanto lo disfrutas? ¿Qué disfrutas más? ¿Ir como para disfrutar la TNT o ir ya cosplayada y que todo el tiempo te pidan fotos y así? Pues, creo que es mejor ir con cosplay, porque si no te gusta, por ejemplo, que te estén deteniendo o para pedirte fotos, o no aguantas el calor, porque no me van a dejar mentir, adentro hace mucho calor a veces, pues, creo que es mejor irte de civil, disfrutas lo que me te, disfrutas lo que vas a ver, lo que vas a hacer con flash, en el nacional, en el nacional, pero en lo personal no me gusta más ir cosplayada, porque siento como que no voy, aparte de disfrutar, pues, no voy como con las manos vacías, sientes un sentimiento, así un feeling bien bonito de que te quieran tener una foto, de que no estás en blanco, sino que tienes un color entre tantas personas, y es muy bonito, además de que, pues, a mí me gusta que me tomen fotos en cosplay, y cuando no lo hacen, siento como que, soy una vergüenza para la naturaleza. No, pues, si te dices que tenías otra, por favor. ¿Ya? No, tú, 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 una y una, tampoco quiero ser súper relevante. El cosplay que más sangre te ha costado, ¿cuál ha sido? Que más me ha costado... ¿Y por qué, obviamente? Esa es una excelente pregunta. ¿No conseguías el material? ¿O era muy caro? ¿O se tardó en llegar? ¿O te desvelaste varios días? ¿O qué? Es que esa es una buena pregunta, porque creo que ninguno me ha costado tanto trabajo, porque cuando voy a hacer cosplay es como de, ok, si voy a comprar uno, ¿dónde voy a encontrar uno? Ah, este. Ahora, ¿dónde? Si no lo voy a comprar y lo voy a como reciclar o improvisar, es como de, ¿qué tengo? Ah, este. Este me sirve. Este no. Lo que creo que me pudo haber sido muy difícil es que cuando hice el de rama, cuando iba a comprar la peluca, este, no tenían, no tenían la peluca. Les llegaba justo el día de la convención y me fue como de, no, no, no me digan eso, no. Entonces, en la misma convención tuve que comprar la peluca, porque me la habían apartado y fue como de, ¡Che, ya tengo la peluca! ¡Ah! ¡Uy! Luego luego me la puse y fui feliz y fui rama, fui rama mejor. Pero es el de, es el amarillo, es el de Hyoga, ¿no? Es Hyoga, me parece, ¿no? Es Ryoga. Ryoga, Ryoga. Yo soy Ryoga, porque siempre me tierno. Ok. Bueno, pero la versión también cerdito es graciosa. Es más tierno, Pechan, sí, cierto. Este, Eduardo. ¡Cui, cuy, cuy, cuy! ¿Vas, Eduardo, Chan? Morí. ¿Ya te moriste? Ya se murió. Creo que, sí, ya se murió. Ok. Entonces, ¿al que más amor le tienes entonces es el de rama o cuál le tienes más? El que más amor le tengo sentimentalmente es el de Lucy porque fue el primero, fue la que me abrió las puertas al mundo del cosplay El que más guapo porque fue el que mejor fue, el que más me gusta porque es el que mejor está hecho es el de Ramna Y el que más amo con locura porque en serio, no sé, me encanta es el de Super Sonic No sé, ese cosplay, no sé, tiene algo que me encanta porque ese sí lo compré, me costó 500 pesos de 600 Lo tuve que regatear mucho para que me lo regaran en 500 Y es de los que más me ha gustado porque el personaje, el cómo me queda, me encanta y ¡Ah! Super Sonic 3 ¿Sabes japonés o palabritas básicas o has tomado algún curso de japonés? No, me hacen palabritas porque pues, soy un asco en el inglés, me castro el inglés y me dijeron Aprende primero el inglés y luego te meto al japonés y yo, ¡grayas! ¿Entonces cuál es japonés? No, brincos de era yo por eso Ah, ok, este, bueno, entonces volvemos a las importantes Este, si quisieras, si quisiera alguien empezar en esto del cosplay, ¿qué consejos les darías? Ok, por tres Para mujeres, supongo que para mujeres o para hombres aplica primero Pues es que es como algo básico, porque si tú quieres hacer cosplay, ok, tienes que ver realmente lo... Ya, perdón, es que estoy experimentando algunos problemas técnicos con mi internet A ver, permíteme, porque se cortó Lo voy a colgar Bueno, bueno Hola ¿A qué hora? Sí, se cortó, podrías repetirlo por favor, no sé ¿Ya me escuchó bien? Sí, ya te escuchas bien, estuvo poseído el internet unos segundos A ver, no, perdón, bueno Bueno, es que es que era que si querían empezar con el cosplay, ¿qué consejos puedo dar? Ajá Ah, pues primero, no le tengas miedo a la cámara La cámara va a ser tu amiga Y la atención también Así que, si quieres el cosplayer No le tengas miedo a la cámara Esa cámara va a ser lo que más ames de aquí en adelante Y segundo, que te comprometas a la perfección O sea, yo no digo que no haya... No esté bien que hagas cosplays improvisados o que con poquito hagas algo bueno Sino que el perfeccionismo y tener cada detalle en el cosplay también es lo importante Porque eso demuestra que te interesa Que quieres reflejar realmente el personaje como es afuera Y no simplemente como esas tipas que se ponen ropa interior en las marchas otakus y dicen que es cosplay ¡No! También que el cosplay no es barato Bueno, sí es barato para algunas cosas Pero realmente si quieres esforzarte no es barato Es como los tatuajes Es un lujo que tienes que prestarle mucho dinero Mucha atención, muchos desvelos y mucha dedicación Y sobre todo la pasión Cuando haces algo que te apasiona El dinero, los desvelos No te van a importar, lo vas a gozar No preguntes, solo goza ¡Ay! Y creo que el más... ¡Hola! ¡Hola! ¡Venviste! Sí, ya volvió de entre los muertos Ok, sí, acaba tu idea por favor Y creo que lo más importante es que te aceptes Porque hay cosplays que no te van a quedar Hay cosplays que por mucho que les quieras hacer No los vas a poder hacer Así que acércate como eres en ese sentido Y si vas a plasmar otra persona Usa lo que tienes para poder hacerlo Porque el cosplay es eso Es plasmar un personaje en 2D Ya sea de animes Ya sea de cómics Pero es plasmarlo para que haga magia Ok, Eduardo, ¿tienes una pregunta? O si escuchaste o te resumimos Nada más nos comentaba sus consejos Para empezar Si estás interesado en empezar a hacer cosplay Bueno, creo que murió Ok Sí, sí, lo escucho Ah, ok ¿Tienes alguna pregunta? Sonido de grillos Sí, sonido de grillos Más o menos No, bueno, bueno Hola Aló Sí, sí, habla ¿Tienes? Sí, te escuchamos Pero si Este, tu pregunta Si tienes ¿Sí me escuchan? Sí Hola Sí Hola, hola Ah, espera Estoy pecanizando Ah Ok Cuando Tú has hecho algún cosplay ¿Cuántas veces has ido el máximo que a veces te lo has usado? O sea que digas Ok, he ido tres veces a una convención con el mismo cosplay O más de tres veces Ah, ¿cuál es el cosplay? Es el de Sonic Porque pues a veces Por muchas ganas que yo tenga de hacer un nuevo cosplay No tengo los recursos No tengo nada Así que pues es como de bueno No hay papeles pequeños Hay actores pequeños Entonces Pues el Sonic Lo he usado Como unas tres, cuatro veces En convenciones Porque Es de los que tengo completos Y Como dije Es de los que más me gustan Y dije Bueno No he tenido una sesión de fotos de cosplay Vamos a hacerle su sesión en TNT Y poco Ok Hablando de sesión de fotos Este Ya has ido a sesiones de fotos Bueno Es que si veo que hay una sección O a donde he ido Hay secciones de fotos Donde pasan Entonces Has estado Estás formado O como Te llaman O como es el proceso Bueno En TNT Hay muchos Hay como En la zona cosplay Hay Una hilerita Para así decirlo De Fotógrafos Camecos Un X cosa Para poder hacer prints Para poder subirlas a internet La mayoría cobran Te dicen Ok Te cobro tal Por una sesión O te cobro tal Para hacerte tus prints ¿Qué son los prints? Son las ilustraciones En tamaño tabloide De los cosplay Para que los firmen Para que los firmen Como postres Blablabla Entonces Ahí Siempre 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 Hay una Que me las hace gratis Y la sube en internet Que es la del Vortex Y eso Yo digo que Si quieres Hacer una sesión De fotos bien Empiezas con esas Porque Ahí te quitas el miedo Te dicen Cómo acomodarte Y ya cuando las ves En internet Dices Oh Así que así Así se ven Así me vi Pero ya Las sesiones De fotos Que organizan Solo he podido Ir a una Porque pues Cuando las hacen No tengo tiempo De ir Pero son muy padres Porque Por ejemplo La que fui Era de Temática navideña No importaba Este El cosplay La cosa Era ir De algún personaje Navideño Entonces Fui con Unos amigos Y yo fui Lucy De Freytale Otro fue Grey Y la otra chica Era Este tipo ¿Cómo se llama? Natsu En versión mujer Y ahí Simplemente Te dicen Oye Quiero tomarte fotos Y ya Te jalan Por ejemplo A un espacio Y te dicen A ver Ponte así Ponte así Y ya Te las toman Y hubo una muy chida Que se llama Javier Velasco Y tengo unas fotos Muy padres Y nos hizo una sesión Completa De Freytale Para los tres Son La verdad Si Si aprendes Muchas cosas Porque no es solo Que te tomen fotos Sino que es Cómo pararte Cómo hacer Tus gestos Cómo Interactuar con la cámara Porque no todo el tiempo Te van a decir Oye ahora Haz esta pose Haz esta otra Sino que tú también En el En el En el estado En el que estás Tú estás interpretando Un personaje Y es como Ok ¿Qué posesas el personaje? ¿Cómo debería actuar el personaje Para una foto? Y ahí también Interactúas mucho Con el fotógrafo Porque te dice Oh esta está hermosa Más 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 Y aparte Hay fotógrafos Muy padres Que tienen Que tienen Unas fotos Con efectos Como es Raúl O.S. Creo que sí Era Raúl O.S. Que es también Otro fotógrafo Muy bueno Él se encarga De hacer los fotomontajes Y te las hacen Muy 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 hermosas Así que pues Si te puedes llevar Bien con los Camecos Con los fotógrafos Ya hiciste tu vida En el cosplay Como Sanchan Como Chessy Y como Nada se me fueron Los nombres Pero son cosplayers Que son como Los favoritos En TNT Ok Eduardo ¿Tienes alguna pregunta? Si Yo siempre Tengo una duda Cuando los veo Que van a TNT Veo que van Como de civiles Y luego llegan Allá Y se cambian Es toda una odisea Pero después ¿Qué les hacen A sus cosas? Porque cuando ya llevan Cuando ya van Con el cosplay No los veo Que vayan cargando Mochilas Ni bolsas Siempre llevan A alguien O como les Ah bueno Esa es otra odisea Cuando yo empecé Ya después del cosplay Que hice de Lucy Yo me empezaba A ir cosplayada Y me valía Gorbo ir en el metro Con el cosplay Y que todos Se te quedaran viendo Porque era más práctico O sea No me tenía que cambiar Ya podía ir maquillada Nada más me ponía la peluca Y ya la acción Pero sí ha tocado A veces En las que Tienes que ir Con tu ropa aparte O sea Vestida como civil Y cambiarte allá El problema Es que no siempre Hay áreas Para que te puedas Cosplayar En Expo Reforma Había unas peceras Pero no tenían Protección O sea Todo se veía Y era como De por qué No nos dejan Cambiar en el baño Por qué aquí Porque en el baño No te dejaron cambiar Decían No señorito Eso Era como de Pues qué injusto La verdad O sea Somos mujeres Y hombres aquí No siempre queremos Que nos vean En ese aspecto En el cosplay Entonces es todo No una odisea Ya cada quien Depende Si te cosplayas Antes de venir Por aquí Yo recomiendo más Que te cosplayes allá Si no es tan pesado Por ejemplo Si es Por ejemplo En el de Sónico Pues nada más Me llevé la playera Y la chamarra puesta Me puse un pantalón Normal Y ya Me cambié Lo dejas allá Me puse la peluca Me puse los audífonos Las medias Bla, bla, bla Ahí es Ahí aplica más Que te vayas O sea Que te cambies allá Pero si es un cosplay Más complicado Como Morrigan Como Lilith Como O sea Cosplays Que pues Muestran carita Así decirlo Si es mejor Que te cambies Este Allá Aunque puedas Aunque Te puedan hacer casita O que vayas al baño O no sé Pero Creo que me Conviene más así Aunque también lleves Cargando Todas tus maletas Y pues bueno Vamos también Con los amigos A chichingles No siempre va a haber Un amigo Que te cargue las maletas Que te ayude Que te sostenga La mochila Cuando vas a Te van a tomar fotos Ahí también Tienes que aprender A sobrevivir solo Pero cuando van Tus amigos En ese plan De que ya te sostengo A él te ayudó Benditos sean Esos amigos Que te ayudan Incluso una vez Vi a una niña Como de unos 8 años 9 Que iba disfrazada De si el Phantom Bill Y su mamá Llevaba la maleta Cargando Pero una maleta Y fue como de Señora Su hija va a ser grande Gracias a usted La amo Bueno es bueno Que las mamás Apoyen Porque Hay una Otra cosplay Que estaba leyendo Y dice Que sus papás No la apoyan Entonces parece Que es muy difícil Pues hacerse Sus materiales Sus cosplay Tú no has hecho Armaduras Las fotos Que me mandaste No hay armaduras ¿Has hecho algo De armaduras? No ¿Tienes ganas? El material Para hacerlo Se llama Borja Es como un papel ¿Cómo? Hola, hola Si, te oigo Eduardo Se murió New No ¿Está mal? Es el K Ah Ah, volví yo No No Murió Ah New Te estás yendo Y volviendo Creo que se está Porque chequé Mi velocidad De internet Y tengo 7 megas Si, creo que se cortó Pero vamos a intentar Recuperar la llamada New Nesama Vuelve Todos Levanten sus manos Para hacer una Genkidama De conexión A internet Por favor Hola Hola, hola Si Ah, volviste Del más allá Amarme Motales Amarme Pues levantamos Tus brazos Con el Genkidama Para que se restableciera La conexión ¿Puedes repetir Lo que nos decías? Los últimos Los últimos No sé 20 segundos ¿Qué les estaba diciendo? Nos hablabas De las armaduras Ah, sí Que sí He pensado Hacer armaduras El problema Es que son caras Y una vez Iba a hacer A Saikano A Chisera Saikano O sea Las alas Y todas hermosas Y también pensé Hacer la versión Mujer de Pisces Así con la armadura Toda Toda provocadora Y todo eso Pero No me alcanzó El dinero Y no sé Tengo miedo De usar armadura Porque No sé Me da cosita El oro es muy caro El oro es muy caro Aparte Pues es que a mí Me la iban a hacer De madera No es cierto Me iban a hacer Las alas Y la super escopeta Así En el brazo En el brazo De madera Pero iba a funcionar Me iban a cobrar Como tres mil pesos Y la de Pisces Mil doscientos Pero pues En esos días A pesar de que tenía dinero Era como de Sí, ahorita ahorro Ahorita ahorro Y al final Pues no la compré Eso fue lo malo Pero la borja Ahorita tengo entendido Que el metro No es cierto El rollo Estaba como en Ochocientos pesos Y es un material Muy Muy moldable Para maduras Siento que es Mejor Que el unicel Y que el fono Y se ve como que Más real Y se ve lindo Y resiste más ¿Dónde se compra? Eso Lo tienen que ver En este ¿Cómo se llama? En imprentas Imprentas O en dado caso Si quieren hacer pedido Pueden Preguntarle a la página De nuestros campeones Del dos mil quince Twin Cosplay Ellos se encargan De distribuir La borja Nada más Es cosa de contactarlos Con un correo O en su facebook Y ya ellos Te dicen Cuando llega Cuando te cobran Cuando te pueden vender Y así Bien hermoso Mis bebés Twin Cosplay ¿Puedes repetir el facebook? Twin Cosplay Nuestros campeones Del dos mil y quince En el Wattles Play Suits Ah Sí, los llegué a escuchar Este Aunque ya tiene mucho Que no voy a una tn Que la última que fui Fue Cuando vino Calatras En diciembre Del año pasado Volvió a venir Calatras Sí Pero ya no En esto Que acaba de pasar De hecho Sí Pero ya No tenía tiempo Y Igual No me quería ir yo solo ¿Por qué no me explico? Sí Se me puede No me enseñarte Robert Eduardo Chan Hubieras Así contactas Y le dices a A New Chan Que la ayudabas Con sus maletas Claro Seas en la amiga chinchingles Ajá Ok ¿Tienes una pregunta O sigo Eduardo? ¿Vas a todas las tnts O solamente A alguna especial? Que digas Ah Pues es que Ahora va a ser Tu cosplay Porque De las que llegué A ir hace Bueno Había unas en las que yo decía ¿Qué pasa con los cosplayers? Como que se ponen de acuerdo Para no ir Y había muy poco ¿Qué día fuiste? Uy Ah Ya te digo Mi última tnts Fue la de O sea Sábado Domingo O viernes Pues A veces iba los sábados A veces iba los domingos Normalmente en sábado Es que lo que pasa Es que para ver cosplayers No chido Sino que veas más cosplayers Es el domingo Porque el domingo Son los concursos cosplay Y además A veces es la convocatoria Del summit Y es como de Yo quiero disfracerme Y es donde más hay Los domingos Los sábados Está demasiado lindo Sí hay Pero Sí Está muy leve Y aparte los grupales También son Los más importantes Son los domingos Es donde más se Abundan ¿Cómo se dice? Se amontonan Tengo una pregunta Cuando tú vas a hacer un cosplay ¿Qué es lo que decides Primero en hacer? Ya sea por popularidad O porque Digamos que tú Estabas haciendo un anime Viejito Y te gustó un personaje Y lo haces O por ejemplo Cuando salió Chao Había un montón de Kiritos Y de Asnas Luego salió Shinbeki no Kyojin Había toda la brigada De Exploración ¿Te dejas llevar por la popularidad De algún cosplay Cuando lo vas a hacer? ¿O dices No me importa que el anime Se ve Quiero hacer un cosplay De esta persona? Pues yo me vas O sea Si me vas a Popularidad Pero a mi gusto Por ejemplo Yo En el próximo Dos plis Por cierto Voy a hacer Voy a hacer a Diva De Overwatch Y fue como Que de Bueno O sea Overwatch ahorita Pues está en su app Y me gustaba mucho Diva Y fue como de Pues vamos a hacer a Diva A todos nos gusta Diva A todos nos gusta Diva No conozco a nadie Y entonces También una amiga dijo Haz que usted conmigo De Overwatch Y yo Vale Vale Vamos a hacer Y así Otro también Que quiero hacer Es el de Lilith La hermana de Morrigan Porque Hashtag Lana Y porque Ah Es más poderosa Que Morrigan Y Y si Porque incluso Estas TNT Estuvieron repletas De Harley Quinn Porque es la sensación Pero Pero de la versión De la película Que tuyo es Si La vi Si Versión película No La versión de la De la caricatura De azul pastel Con rosa No La versión película Ah Las únicas y detectientes Digo Diferentes Ok Si yo hiciera un cosplay De Harley Quinn Haría la versión Del X90 Y con colmitas Si Darlequín Con tu martillo No Pues yo no digo Que no hagas Un cosplay Con Cierta popularidad Pero lo importante Es que te guste Porque Por ejemplo Una amiga La gente pasada Fue de un personaje De Yu-Gi-Oh Nadie la reconoció Le pedían fotos Pero nadie la reconoció Y si se sintió mal Porque es como De nadie conoce Mi personaje Que no debería importarte Porque tu lo haces Porque te gusta Pero también Si tú quieres fotos Si lo que quieres Son fotos Busca un personaje Popular Pero que a ti Te guste Sin sonar Poser Pero si tú Lo que quieres Es presumir Un cosplay Que tú hiciste Porque te encanta Hazlo Aunque sea El personaje Más viejito Que nadie Conozca Pero la satisfacción Te la es No sabes De aquí De cosplay Puedes aplicarla Del clásico De Miku La vieja confiable Exacto De todos mis amiguitos Que siguen yendo A las TNT Me he dado cuenta De que cada vez Hay menos Miku Si La otra Está en la fe De Harley Quinn Pues a lo mejor Viene Como dices Overwatch Y que Que está One Punch Está en receso Este ¿Cuál es ahorita? No pues ni idea Ay Ay ahorita Hay muchas Ren y ran Se me acaba de olvidar También hay muchas Ren y ran Ah ok Este Ok Este no lo conozco No Yo ¿Cuál fue? No pues Yo estoy un poco Ya más atrasado ¿Qué decías Eduardo? No Que también De un tiempo Para acá Empecé a dejar De ver anime Creo Luego el último Más Actual Que vi Fue el de Mustaigen No Phantom World Que Uff Desde hace dos temporadas Así que Tampoco ubico El de Ren y Ram Ok Este Bueno Es que el anime No sé cómo se llama Pero son las huecos Del momento Que es Ren y es Ram Pero no me sé El nombre del anime Tenemos El poderoso Ruru Tenemos el poder De la tecnología En nuestra disposición Según Es una Es la venzola gemela Pero una es de cabello rosa Y otra es de cabello rosa No pues te fallo Bueno pues volviendo Mientras en lo que la buscamos Ajá en la pregunta Que sigue sería Este Pues al tema más feo Este ¿Te has sentido alguna vez acosado? ¿Te han acosado? Así como Luego dicen Que las persiguen Las acosan O las abrazan Muy Muy Pues inapropiadamente Por así decirlo O todas tus experiencias Han sido buenas Sí me ha tocado No Sí O sea También Tienes que tener en cuenta Que A la vez que tienes La atención De las cámaras Y de todos Vas a tener Esos malos ratos Donde te van a pedir Fotos Los volutos Piquis Pero Literalmente Te abrazan De una manera De que te dicen No te voy a soltar Y es como de Amigo Ya acabo la foto Ya suelta O los típicos señores Como de unos ¿Qué? Unos 40 años Con sus playeritas De Miku Siguiéndote en toda la convención Pidiéndote más de tres fotos O diciéndote Hola Qué bonita estás Blablabla Incluso una amiga A mi Una de mis compañeras Que se llama Kuro Scarlett Una vez fue de esta Elsa De Free Tale Y literal Un señor que iba Que estaba en uno De los puestos Le dijo Oye amiga Ese tipo ya va Tres veces Tres vueltas Que te está persiguiendo Y fue como de ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la acusas amigo? Es un país libre Y pues también No falta Una persona Que estás en el público Estás viendo A lo mejor un evento O Que está pasando Un cantante Y te llegan A tocar la pierna Te llegan Incluso a tocar Las pompis Y no es muy agradable Porque ¿Por qué Esa falta de respeto Joven? ¿Por qué? Entiendan que Aunque estemos en coste Y el coste Sea provocativo Y todo Tiene que caber El respeto Tiene que caber La prudencia De que Soy una persona normal Soy una chica Y pues ¿Por qué haces eso? No tienes respeto No tienes Madre Incluso a los niños A los cosplayers sexys Así bien chidos También les llega a pasar También tengo Un amigo Que se llama Héctor Una vez se fue de Ariel Y de Pocahontas Y literal Lo acosaban tanto Que hasta le dieron Descuentos en Los puestos Para Porque se veía muy bien Incluso una señora Le llegó a decir Ay hijo Perdóname por tocar En la computadora Es que estás bien buena Y fue como Señoras Por dios Por dios Ya no hay valores En la sociedad Se ha perdido todo Este No No es que Es un tema muy serio El que comentas O bueno Yo como hombre Pues Y como que no hago cosplay Pues nunca me he visto afectado Pero si he visto Como Así como dices Así el señor O el muchacho mañoso Y si Como que Ay Si es muy Muy molesto Y como que Pues Digo La muchacha Pues va porque le gusta Y porque Pues tus motivos tendrá Pero pues eso no lo justifica Ni debes hacer eso Este Consejos que quieras dar Para la gente En que momento No es apropiado Pedirte una foto Si Cuando están comiendo O sea Yo lo he hecho Y ya cuando me lo hicieron A mi Fue un bien desagradable Que tú estás apenas Sacando tu sanduichito O tomando agua Y te dicen ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y es como de Wait Estoy comiendo No manches No lo hagas Cuando está comiendo No lo hagas En medio Del paso Porque es como de Vas caminando Con el tráfico Que hay de las personas Y te dicen ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y se paran justo en medio Y es como de Oye voy a pasar Y luego llegan A pegarles A las personas Que están atrás Cuando dan el pasito Atrás Para tomar la foto Y es como de Hay espacios Se pueden Arrimar Pueden Tomar una foto En cualquier lugar Menos ahí Y también Cuando Este Cuando están comprando Porque es como de Oye me estoy dando el tiempo Unos Mis 5 minutos Milky Way Para tomarme una Para comprar O incluso bailar Porque también en el escenario Idol He visto cosplayers Que bailan Y les piden foto Cuando están inspirados Y es como de Amigo deja que termine la canción Y ahorita te atrime No es mala una Pero pues yo también Vine a la convención A divertirme No solo a Tomar una foto Ok Obviamente cuando Uno va saliendo del baño O va corriendo Por el baño Me imagino que Tampoco Es un mal Mal momento Pero cuando no te pones Un detalle Bueno eso ya depende De cual Eso ya Eso ya depende Eso ya depende Del cosplayers Hay unos muy vanidosos Que no les importa eso Y si se quedan Hasta la última foto Pero también Oye como te decía En el acoso También hay otro filo Porque Hay chavas Que literalmente Se van en ropa interior A propósito No por cosplays No para exhibirse Y están así todas de Ay me está mirando Ay me ve como un pedazo de carne Tipo feminazis Y es como de amiga O sea No es por ofenderte Pero Eso si es buscarte Que te acosen No porque yo sea De esas tipas Que dicen No si usas falda Estás buscando Que te acosen No sino que Si tu vas por el simple hecho De que te vean Eres boobies Te vas a tener que aguantar A que te hagan eso Porque tu no lo estás haciendo Tu no lo estás haciendo Con la legos Y ventaja No porque sea accidental En el caso de que sea accidental Me preguntaba ¿Qué año te no hace algo Como para evitar esto? O sea No tienes tú como Que les digan Oye Si llega a pasar esto Puedes hablarle a alguien De seguridad O algo así Porque pues Deberían de ponerle un alto Deberían Pero a veces no lo hacen Esto no es por quemar a nadie Así que lo van a tener No van a ir un alto Siempre Hay una persona Que yo conozco Que está ahí Acosando Siempre Ya les hemos dicho A las autoridades de TNT Ya les hemos dicho Entre todas Y él sigue haciendo eso Así que ¿Qué se puede hacer En estos casos? Correr Se va a ir mal Y van a decir No pues ¿Qué falta de moral? ¿O qué falta de educación? O de No encuentro la palabra De las autoridades De TNT Podemos sacarlo Pero también No pueden controlar Eso Si no se puede decir Así que Lo que puedes hacer Por ti O es irte O sea Así como de Ah sí, bye O sea Luego, luego O sea Hidral, huir O decirle ¿Sabes qué? No hagas eso No me gusta Como cualquier persona educada O hacerle a la tipo Taiga Darle un golpe O una pasada A que te lo hizo Porque pues Te estás defendiendo No he visto Algunos que otros videos De Bueno De la Comic Con Y cosas En otros países Y pues bueno La organización Es completamente Diferente Desde los espacios Los vestidores Y no he visto De los bloggers Que sigo Y todo así Que se quejen De este tipo de cosas Y creo que sí Eso es algo Bastante importante Que tendría Que cambiar Las personas Que van a A las convenciones O incluso A lo mejor Suena muy difícil Que las autoridades De TNT Intenten hacer algo Porque Pero si ya lo tienen ubicado Si ya lo tienen ubicado Pues como el retrato No hay en la taquilla Si es este tipo Pues a él no le vendas O nígale la entrada No sé Resérvate el derecho Pero es que También es un poco Bueno En el caso de estas personas Sí pero Igual Cuantas personas No van a tener De mantener una orden Entre otras personas Si es un poco difícil Bueno Es que si nos vamos Estrictamente El boleto Cuesta dinero Y no les alcanza Para Pues aunque sea Un modulito De oye Este Auxilio O alguien me está siguiendo O un tipo Está muy Impertinente No De que Les alcanza El dinero O también Simplemente Te quedas Con el Policía Que le dice Joven Déjela hacer eso Y ya Y ya como a la hora Te vuelve a acosar Y es como Pues no pueden Controlar Eso Lamentablemente Tienes que aprender A defender Porque tú solita Ahí ¿Tú vas entonces Solo o vas con Un grupo de amigas New? Normalmente Voy con amigos Solo una vez He ido sola Se siente muy padre Ir sola Pero Cuando voy con mis amigos Aplico La del novio postizo Si voy con un amigo Fije que eres mi novio Y así no me van a acosar Y si funciona Pero Lo recomiendo mucho Ok Está bien Si voy contigo Eduardo Yo quiero ser el hombre Ay ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Ajá Ok Por favor La última vez Que junte igual No sé qué les pasa A las personas Con eso Pero Estábamos en la fila Para el autógrafo De Calatras Y Como era en este La persona de enfrente Nos encontramos A cada rato Y es una cosa tremenda Prefiero no contar Esa experiencia ahorita No es para sacarlo al aire Pero no es muy cómodo ¿Quién es soñado hoy? Ajá Exacto No es muy cómodo Yo fui El último que fui Fue antes de Akira Yamaoka Y si me quedé con ganas De ir al de Akira Yamaoka Por María Elizabeth Tiene una vocesota Muy bonita en mi opinión Creo que acaba también De venir Ruthizan Que ella no canta Ni hace cosplay Pero vive en Japón Y aplica Bueno Si la conozco Pero Deje de ver sus vlogs Hace un tiempo Así que ya no me entere Ok Hay que volver a ir Ya que Bueno No tengo tanto tiempo Pero hay que volver Es un día de estos ¿Cuándo es la próxima News? ¿Sabes? El 17 y 18 de diciembre ¿Tienes alguna pregunta Eduardo? ¡Qué tal de New Lady Bird! Yo no la conozco Háblanos de ella O tú Eduardo Los players Que tengo aquí Colgados en mi cuarto Tengo uno Del noviembre del 2003 Para los que no conocemos ¿Quién es New? Por favor Ilumínalos Con tu sabiduría Es que depende La 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 versión Que siempre pongo En asco La versión La versión Que tengo que decir Formalmente Ok La pública Ok Este La pública La que La que no nos censura Este El gobierno mexicano Y podemos comentarla ¿Quién es New Lady Bird? Ah no Pues ¿Quién soy yo? Pues solo soy una chica Que se apasiona por lo que hace Y simplemente quiere ponerle color a su vida gris Con el cosplay La versión La versión que pongo en asco Es que soy un Totoro Pierrot Con una máscara de sin cara Así bien 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 full HD No fake Ok Pues ya que pregúntenme No tengo problema Con que me pregunten Cos de mi vida ¿Cuál es tu ask? ¿Cuál es tu ask? Por los que gustan preguntarte anónimamente Cosas Muy molestas Yo todavía te puedo preguntar anónimamente en asco ¿Sí? Yo todavía que la vez que intenté hacer una pregunta Me podía registrarme Ah es que tienes que tener ask Para tener una Para poder hacer una pregunta anónima Antes podía hacer preguntas sin tener ask Antes Bueno Niuchan ¿Cuál es tu ask? Tiene un nombre muy raro Muy fumado De niña de 9 años Porque no se me ocurrió algo mejor Que es XCR3AX Se oye raro Pero No me gustaría cambiarlo Ok ¿Qué es lo más raro que te han preguntado? ¿En ask? Sí Bueno Sí pues sí Aquí no nos censura No me dio tiempo a apuntarlo Ok Este ¿Lo repites por favor? ¿Qué cosa? El ask Lo que El ask Es XCR3AX Sí Es un nombre muy raro ¿Qué demonios? ¿Qué pasa conmigo? XRUTAX Sí Algo así Este ¿Por qué escogiste eso a propósito? Ah Bueno es que Ese significado de mi nombre Siempre lo pongo en todas mis redes sociales Porque Bueno Las dos X representan que Necesitaba seis caracteres como mínimo Para poder poner el nombre Lo demás Son las iniciales de mi nombre El 3 Lo quise poner así Porque Única y diferente Pero Son las iniciales de mi nombre La A de Al final Pues es el nombre Por el que me conocen todos Pues Adriana O sea Me llamo Adriana Y soy alcohólica Todos somos alcohólicos en la universidad Creo Yo me emborracho con leche con chocolate Leche adulterada Lechita con vodka ¿Cómo Eduardo? No hay yogurt en algún mercado Ok Esto se Esto Como Como ya Si Ok ¿Tienes alguna pregunta Eduardo? Pues si seguimos Con esto Podemos empezar a preguntar Cosas que ya vayan Fuera del cosplay Ah Delask Si vamos a preguntar Delask Nada más Este Delask ¿Qué es lo más raro Que te han preguntado? Es que me han preguntado De todo Creo que es lo más Raro Que me han preguntado Últimamente Fotos de tus pies Nunca falla Fotos de los pies De alguien ¿Te las han pedido? No Nunca me las han pedido Pues ahorita Te las pido Es más ¿Cómo me las han pedido? Es el primero No has vivido Ajá No has vivido Como Como cosplayer Si no te han pedido Fotos de tus pies No ¿Cuál has ido? Volviendo Últimamente ¿Qué es lo más Que me han preguntado? Ay Pues es que me han preguntado Cosas del pasado No es raro No sé No No tengo Una respuesta Específica Siempre me preguntan Son cosas muy raras Ok Pues Ok Eduardo Una pregunta Me gustaría dejarlo esto Para una segunda parte Porque otra Otra cosplayer Se iba a unir Y ya no pudo También por poco Perdemos a New Pero afortunadamente Llegó temprano De la escuela Y todavía Nos hizo el favor De esperar Este ¿Podrías Otro La segunda parte New La próxima semana? Así en público ¿O cómo Está tu agenda? Sí Claro Este Eduardo ¿Alguna pregunta? Última Habla tiempo No No Creo que Estamos Para las siguientes Las siguientes Sesiones Ah Bueno Predicción Última Mi pregunta Predicción Para Fairtail ¿Sigues el manga New? No Un momento Creí que Ya se iba a morir Y no Sigue vivo Sigue vivo Predicción No 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 Te quedé En los Seguritos Que Todavía no Lo he Contizado Pues no Te voy a decir Entonces Que Natsu Es hermano De Del mago De Cere No 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 De Grey Ah ¿Ya llevas algo Hecho? Spoiler Ajá Spoiler O De la maestra De la maestra De Grey También es Aparte tampoco Ha sido cosplayer Si no llevas Un día alguno De esta De Mei ¿Qué opinas De ese cosplay De Mei? Hablando de Mei Del de Mei De Kingdom Fighters Nunca lo has visto El de la chica De los De los abanicos Ah No conozco Ninguna cosplayer No me he tomado Ninguna foto En algún cosplay de Mei Yo si Ja 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 Bueno Pues despídense Este New ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te contactan? Aparte de las El mismo Pues solo tengo Instagram Y tengo mi ask Y el mismo nombre XR3A Cuando gusten Me pueden stalkear Me pueden dar muchos Corazositos de me gusta Y preguntar a muchas cosas Me encanta responder De preguntas de las Ok Este Pues vamos a poner En el En el grupo De que tenemos Pues preguntas Que te quieran hacer Y ya te las tenemos listas ¿Te parece? ¿Qué? Ok Eduardo Por cierto Me acaba de ocurrir Una pregunta Debido a tu hermosa voz ¿No has pensado en hacer Fandov o algún tipo de Canción o algo así? Hago Fandov ¿En serio? Sí Te fijaste Pero Conoces A Yuno Ah sí A la psicópata esa Yo digo que ¿Cómo no se da cuenta? Bueno ya Eso daría Pero todo un tema Un capítulo especial De podcast De Mirai Bueno en fin Bueno creo que es Que era de De cosplayer Tenemos que hacer Uno de anime Alguno de manga En el de manga Ya no salgo Porque yo no había nunca Pero Bueno Está bien A ver si hay tema Para el prójimo Bueno pues Despídense Espera ¿Quieres que te diga Un secreto? Este Bueno Al fin que nadie nos oye Yo soy Yuno ¿Yuki? ¿Qué es tu nombre? ¿Yuki? Bueno Este Después de Esta Esta Muy buena interpretación Que Voy a descargarlo Y lo voy a poner De tono de mensaje Ok Vale chicos Hasta la siguiente semana El martes Ah no Mañana hay uno especial Con un profesor Bueno Hora por confirmar Este Eduardo Últimas palabras Eh Me enamoré de su voz Ok Neu Últimas palabras Un yuki ¿Yuki? Gracias por invitarme Yo en amor y vida I love you Muy muy cute Ok Te invitamos a dejar tus comentarios O sugerencias En nuestras redes sociales Twitter Arroba Información App Facebook Diagonal Información Aplicada Y nuestro correo Información Aplicada Arroba Dcde Punto Com Gracias por escuchar esta emisión Te esperamos la siguiente semana Para otro episodio De tu programa favorito Subtitulado Gracias por ver el video.